La Vaca Parida 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 La Vaca La Vaca Parida La Vaca Parida La Vaca Parida La Vaca Parida ¡Vamos! 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 ¿Sabe que vale esa vaca? Un 10 y medio ¿Cuánto? 16 y medio Se que esta chula va Chula chula esta 16 y medio Chula de vaca Chulada, chulada, chulada Chulada ¡Vamos! 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 No hay frío ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere una vacanada? 8.50 8.50 ¿Cómo estamos? ¿Y esta qué vale? 7.35 ¿Y esta es hembra o macho? Barocito ¿Cuánto es? 7.35 8.50 ¿Se ve bien? 8.50 8.50 9.50 9.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 Gracias por ver el video.